¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Samu! ¡Escúchame! ¡Castañeas! ¡Vuelve! 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 ¡Uno se patee! ¡Vamos ahí! ¡Va uno con uno! ¡Eh! ¡Caibel! ¡Mete tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Fuera! ¡¡¡Fuera! ¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pues! Detrás del Sánchez ¡Acobo, salte! ¡Poso, ya no más descache, hermano! ¡Dale! ¡Péngale! ¡Péngale! ¡Arranque, pues! ¡Arranque! ¡Gadamos, Esteban, otra vez ahí! ¡Más adelante, Esteban! ¡Más adelante, Esteban! ¡Qué no le pasa! ¡Más adelante, Esteban! ¡Vaya, puta! ¡Arocinálo! ¡Detrás! ¡Jaguiño, ahora hacia el otro lado! ¡Dale, dale! ¡Larga! ¡Bien! ¡Castañera, fijo, hermano! ¡Bien, José! ¡Toque ya! ¡Dale, Mateo! ¡Bien! ¡Dale! A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Papi, ahorita. Papi, ahorita. Papi, ahorita. Hubiera llegado temprano, estaría jugando ahí. Papi. Igual, Lila. Dale. Cerca, cerca, cerca. Papi, pero tampoco. Pero tampoco está en línea. Hay un mena. Haco, Haco. No vamos a empezar como a por la línea. Por buena. Por la línea. Por la línea. Por la línea. Haco. ¡Vamos! 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 ¡No me marcas! ¡No me marcas! ¡No me marcas! ¡Vamos! 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 ¡Erik! ¡Farru! ¡Váganle allá! ¡Molina! ¡Allá! ¡Molina! ¡Molina! ¡Más adelante con Molina! ¡Más adelante Juan! ¡Más adelante! ¡Larga! ¡Tire la vina de arriba! ¡Viva! ¡Ose no! ¿Por qué estás ahí? ¡Este Ose no! ¡Juegue vivo con Osa! ¡Con Osa! ¡Voy a quedarla! ¡Eso es! ¡Llega jugando! ¡Eso es! ¡Hágalo! ¡Vamos! 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 Se lo va a marcar ahí es porque si viene el balón no se lo pueden dejar pasar el balón. Si pasa sabes que te va a ganar porque está atrás. ¡Vamos! 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 ¡Eso es parro! ¡Vale, Esteban! ¡Buenas! ¡Buenas, José! ¡Buenas, José! ¡Rápido, papá! ¡Rápido! ¡Venga, Esteban y pírala! ¡Ya, Sánchez! ¡Ya, mira, acá está! ¡Ya juegue! ¡Por fuera, por fuera, por fuera! ¡Eso es parro! Bien, Esteban, bien. ¡Ya se va! ¡A Sanchez, atrás! ¡La ganamos con Luis Pozo, ¡la ganamos! ¡Marrús, sin saltar, sin saltar! ¡Gracias! 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 ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Sáquela ahí! ¡No! ¡Gracias! ¡Dote! ¡Vamos! ¡Castor! 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 ¡Vuelve! ¡Vamos a los lados! ¡Sánchez ahí! ¡Ahí Sánchez! ¡Se van conmigo! ¡Se van conmigo! ¡Pilánh! ¡��vidente! ¡Vuelve! ¡Juanny! ¡Vuis! ¡Ve gracias por German! ¡Vos! ¡V deficit! Santiago, pendiente que por ahí va a caber, ¿o no? ¡Sálgala! ¡Mándala para el poder, José! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Sálgala! ¡Eso es! ¡Está tan duro! ¡Está duro! ¡Ajá, acá, acá! ¡Está todo junto! ¡Está todo junto! ¡Éjale, Juan! José, al medio no, por la raya. Por la raya, para atrás no me mire. ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Ponete delante! ¡Jacobo! ¡Mira tu cu... ¡Jacobo! ¡Bare un cove...! ¡Todo Barranquilla duro! ¡Llega, llave la velocidad, velocidad! ¡Felocidad, velocidad, velocidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!